¡Vamos a recorrer los lugares más hermosos y accesibles de Vizcaya con Travel4All, una empresa especializada en viajes accesibles que, entre otras cosas, tiene un servicio buenísimo. ¿Qué es? Pues ya lo veis. Es lo que te cambia la vida a la hora de hacer un viaje. Este es el mío porque está configurado para mi silla de ruedas, pero tienen diferentes marcas que sirven para vuestras sillas de ruedas. Travel4All nos ha preparado para hoy un programa fantástico para conocer lo más importante, interesante y hermoso de Bilbao. Nos encontramos en la Plaza Circular de Bilbao y hemos quedado en la oficina de turismo y ahí nos van a hacer una visita guiada. Pues que quería hacer una visita guiada por algún lugar accesible para conocer un poquito a Bilbao. Podemos hacer un recorrido accesible por nuestra cuenta o contratar un guía local. El Teatro de Arriaga, amigos. Es precioso, espectacular. Bueno, esta es la catedral. Bueno, esta es la catedral. Nos encontramos en el mercado de Bilbao y la verdad es que es una maravilla y una buena forma de conocer a la gente local a través de lo que encontramos. ¡Qué bien huele! Se ve el lecho fluvial, a pesar de que está frijando. Esta plaza se llama Plaza Miguel de Unacuna. Voy para adentro. Nos hemos subido al tranvía, que ya veis que es totalmente accesible. Vamos a tomar el funicular accesible y vamos a subir al monte Narsando, donde tenemos unas vistas espectaculares. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, vamos a practicar carro vela. Y ahora el cinturón de seguridad Bueno amigos, ya veis, vamos sobre una Yohereb Que nos permite llegar a lugares inaccesibles por nuestros propios medios Y que es otro servicio que nos proporciona Travel for All Bueno, estamos en el santuario de Urquiola Puedes ver como tiene el pelo, un ojo, la nariz arriba Estamos escasamente a 30 centímetros del suelo Con lo cual vivimos la naturaleza exactamente igual que si fuésemos caminando Muchísimas gracias, eh ¡Buah! Increíble el viento y la fuerza de la naturaleza ¡Ah! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Increíble! Ahora alubias y... Ahora alubiada consacramentos ¡A redondear! ¡Hala! ¿Que vamos a ser pastores por un rato? Vamos a ser pastores por un rato Una primera parte, que son unas cuajadas Que aquí es un producto, es un postre típico Habla de todo el queso en general Entraremos a la cuadra Y es estar con los animales Habrá quienes vengan a comer a la mano Estar con nosotros ¡Ay, qué rica! Está cuajanuda Estamos disfrutando de un menú de cigarrería En un lugar que es totalmente accesible Con Travel for All ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahí vamos, amigos! Estamos con Josemi ¿Quieres hacer una ruta circular Con todo terreno con 4x4? Bueno, amigos Estamos bajando un 30% de desnivel ¡Suscríbete al canal! ¡Precioso! Detrás de cada botella de Chacolí Pues hay una historia Nos encontramos En las bodegas de Chacolí Torre de Nizaga Y estamos haciendo una cata Con maridaje Para ir conociendo Los diferentes Chacolís Que además son autóctonos Y son de esta zona Una maravilla Bueno, Unai nos está contando Muchísimas cosas Y vamos a disfrutar muchísimo En una bodega Que está adaptada Que tiene baños adaptados Y que con la silla de ruedas Disfrutaréis una barbaridad Y por el vino Por Torre de Nizaga ¡Qué maravilla! Ahora vamos a ver Una de las colecciones De Rolls Royce Más importantes del mundo Ya veréis qué maravilla Es increíble Es increíble Cuánto glamour Vamos a practicar Car adaptado Bueno amigos Comenzamos Bueno amigos Una experiencia Impresionante ¡Guau! Qué sensaciones Se sienten En estas máquinas Y luego ¿Quién se puede imaginar Que con una silla de ruedas Vas a poder manejarte Por un circuito Y tener esas sensaciones Los grandes de la Fórmula 1 Pero en pequeñito Es fantástico Bueno amigos Ahora vamos a comer Ñan Ñan Qué hambre Y con estas vistas Bueno amigos Vamos a hacer una excursión circular En este vehículo En este vehículo Que es auxilio Y vamos a flipar Esto es impresionante Esto es impresionante Me están dejando manejarlo Estoy feliz Y emocionado Qué guay Gracias Ya hay por confiar Venga Vas fantástico Ahí Ya tocó Ya tocó Qué guabe Es impresionante Una experiencia increíble Increíble Vamos a entrar al Museo Guggenheim Donde hemos quedado Con una buena amiga Ya veis Hay zonas especiales Para poder acercarte Con la silla de ruedas Con una buena amiga La ría Y la universidad de Deusto Y la universidad de Deusto Esto es impresionante Una experiencia impresionante Con una buena amiga Con una buena amiga En la misma amiga Y la universidad de Deusto Y la universidad de Deusto Y la universidad de Deusto